Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal y muchas gracias por acompañarme cada semana. En esta ocasión vamos a hacer unas lindas bolsitas multiusos, preciosas, muy muy sencillitas de hacer, que puedes hacer a máquina como las he hecho yo, y también puedes hacerlas a mano. Las puedes utilizar para guardar tus cosméticos, tus accesorios para el pelo, tus accesorios en general, y verás que quedan súper lindas. Te invito a que me acompañes durante todo el vídeo para que veas cómo lo hago, y pues ya no te entretengo más, así que vamos a empezar. Para hacer estas cestitas voy a utilizar retales de tela que tenía por allí guardaditos. Y como esta tela es así delgadita y un poco flojita, voy a ponerle entretela para reforzarla y para que quede bien firme y se pueda poner de pie sin problemas. También voy a utilizar este otro tipo de tela que es más grueso, es una tela tipo loneta y también tela de vaquero. Entonces vamos a utilizar para cada cesta dos piezas de tela, y en caso de usar la tela flojita, pues usaremos también dos piezas de entretela. Vamos a empezar pegando la entretela a la tela delgada. Se pega con la parte que brilla hacia la tela, hacia el revés de la tela, y pasamos la plancha bien caliente y despacio. Si tu plancha es de vapor, recuerda desactivar esta opción. Y vamos a hacer lo mismo con la otra pieza de tela. Y ahora cortamos los excesos. Una vez hecho esto, vamos a poner las telas una sobre otra y con los derechos enfrentados. Y pasamos una costura por uno de sus lados. Aquí ya lo hemos cosido, y ahora doblamos de esta forma, haciendo coincidir la costura. Aseguramos con un alfiler y cosemos por el borde, cerrando toda la pieza, menos un extremo por donde daremos la vuelta. Ya lo hemos cosido y hemos cerrado todos los lados, menos este. Y ahora volteamos parcialmente. Tan solo hay que cubrir una pieza con la otra, de esta forma. Buscamos la unión de las dos piezas de tela y arreglamos bien la costura. Si lo prefieres, puedes plancharlo. Como esta bolsita la hice un poco estrecha, me voy a ayudar con las tijeras para abrirlo bien por dentro. Y lo vamos a terminar de cerrar, uniendo bien las telas y pasando una costura por aquí a un centímetro y medio del borde. Una vez cosido, cortamos el exceso de tela y hacemos la base de la cestita. Para ello voy a ayudarme con la tijera para sacar bien las esquinitas. Y vamos a darle forma de triángulo. Marcamos con un alfiler a dos centímetros de la punta y cosemos por aquí por el borde, por donde marcamos. Y hacemos lo mismo con la otra punta. Esto ya está casi listo, ya lo hemos cosido. Y vamos a cortar a medio centímetro de la costura. Y lo mismo con el otro lado. Ahora lo que nos queda es dar la vuelta. La parte superior la doblamos hacia afuera y arreglamos bien para que se tenga en pie. Y como veis, así va a quedar por la parte de abajo. Os dejo ahora el paso a paso de la otra cesta que hice, que es un poco más grande y donde no hizo falta ponerle entre tela. Simplemente ponemos una pieza de tela sobre la otra. Y como esta tela es rectangular, vamos a coser primero por uno de los lados más largos. Una vez hecho esto, una vez cosido, vamos entonces, como hemos hecho anteriormente, vamos a doblar de esta forma y cosemos por todos los bordes menos por uno de los extremos. Una vez lo hayas cosido, vamos a voltearlo metiendo una pieza dentro de la otra y cosemos por el borde, uniendo ambas piezas. Sacamos las esquinas para hacer la base y cosemos esta vez a 3 centímetros de la punta. Cortamos el sobrante de tela y volteamos. Vamos a arreglar el fondo y vamos a voltear la parte superior, la vamos a poner, a voltearla hacia afuera. Y listo, ahora es el momento de utilizarla. Yo por mi parte voy a colocar por aquí unas coletas, unos accesorios para el pelo. También voy a poner parte del maquillaje que uso más a diario para tenerlo más a la mano. Espero que el video te haya gustado, espero que te sirva de mucho, que te sirva de algo. Si es así, por favor, compártelo con quien crees que le pueda interesar. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo. Te dejo por aquí abajo el enlace directo de suscripción. Para que lo hagas, no te va a costar absolutamente nada, es gratis. Y así sabrás cuando haya un video nuevo. Os dejo muchos besitos, un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto.